Sí, la verdad que un partido duro, tratamos de hacer lo mejor. Bueno, es un equipo que recién estoy jugando yo con esta gente de Santa Elena y me ha dado la oportunidad de hacer deporte acá, considerando que a uno le gusta el vicio. Bueno, respecto al partido, fue duro, por ahí hay unos errores del árbitro, pero bueno, son cosas del fútbol. Tratamos de concretar los tres puntos, pero no se pudo. Hay que seguir con los compañeros trabajando y tratando de mejorar. Caían tres por uno, luego se recuperaron y empataron. Sí, la verdad, nos recuperamos un poco, tratamos de controlar el partido, porque con algunos grandes amigos juegan ahí, tratamos de hacer bien las cosas, pero rescatamos un punto por lo menos. Se perdieron algunos goles que la verdad que era difícil hasta perdérselos. Sí, eso es lo que tenemos que mejorar, el equipo está recién conociéndose y pues nos falta el gol, eso es lo que nos falta. Un saludo para tu equipo y por supuesto para Liga Deportiva AA. Un saludo para la gente de Pelotero.com, para mi gente de Brisas del Mar y para Salseros en el Deporte. Gracias. Igualmente, gracias, saludos.